Bueno, me llamo Marcelo Rivadeneira. Yo soy el hombre de orquesta aquí, ¿no? Hace algunos años había pensado en una... en cómo se producen los vinos, ¿no? Empecé por poner a fermentar jugo de capulí y bueno, y como la fermentación me hacía que estaba muy lenta, quedó olvidado el recipiente donde se quedó fermentando este lote de capulí. Al cabo de algunos meses me acordé que había dejado un garrafón donde había dejado fermentando el capulí y lo probé, lo filtré y toda la cuestión, y estaba delicioso. Entonces, por ahí encontré a... me dice... me lo presentaron a Paul Ferret, que era un... que era un francés que andaba en programas sociales en Quito. Entonces, dice, ¿por qué no hacen vino de mortiños? Y el mortiño, bueno, mi amigo le dice, ¿y a quién nos va a comprar eso? Yo, toda la colonia francesa. Y hice una prueba, ¿no? de comprar mortiños y poner... hacer un lote. Entonces, bueno, ahí empezamos. Le hice probar a mi mujer, le gustó. Como chilena, como conocedora de vinos, le gustó el producto y decidimos dedicarnos a elaborarlo. Aquí, a escala artesanal todavía, ¿no? Pero, más que nada, como somos jubilados, pues, no viene... a nadie le viene mal una... tener una actividad a la vejez. En este momento estamos haciendo vino de mortiños y hemos sacado algunos lotes de vino de mora, pero no querríamos meternos demasiado en variedades de vinos. Más que nada, no antes, al menos, de que esté bien consolidado lo del mortiño, ¿no? Bueno, como nosotros hacemos mayoritariamente nuestras ventas en ferias, por medio de degustaciones, la oferta es... es venga a saborear sin compromiso nuestro vino de mortiño. Y a la mayoría, pues, todavía no hemos encontrado una persona que nos diga que no le gusta. Oye, qué bueno que está su producto, y en base a que el producto está bueno, es que... un primer lugar que se vende, ¿no? Y nos motiva a nosotros para seguir adelante. Si se puede perfeccionarlo, mejorarlo, mejorar. Y si no, pues, de todas maneras, el producto como el que parece que nació bueno. Muchas personas que han hecho una compra vuelven por más unos días después. Bueno, el proceso empieza por conseguir el mortiño, porque tampoco es una cosa que siempre está disponible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos cuantos proveedores. Entonces, cuando lo traemos acá, el producto lo ponemos en lotes de aproximadamente 10 litros en la licuadora. Luego lo pasamos a los garrafones hasta que fermente lo que es. En ese proceso se van unos dos meses aproximadamente. Cuando el producto está fermentado completamente, se lo cierne, ¿no? Hasta que queda un concho que contiene la mayor cantidad de la estopa. Entonces, eso se lo pone en una centrifuga. Se le deja de cantar un tiempo porque los sólidos que pueden haber quedado suspendidos tienen que ir al fondo lentamente, ¿no? Al cabo de algunos días de sedimentación, entonces, se pasa envasado. Solemos hacerlo por tifonación, envasado, manualmente, ¿no? Luego se le pone el coche, se pega la etiqueta y el capuchón, el que le sella prácticamente. De añegamiento por lo menos seis meses. A menos eso es lo que tiene nuestro producto. Lo compran. Inclusive vuelven a comprarlo. No. 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 No.